Por ti, solo por ti, porque te quiero, porque te amo A ti, te esperaré, toda la vida, toda la vida A vos, no te esperaré, te lo hicimos Por ti has estado, por ti no me lo quiero, por ti no me lo veo Tú me lo amas a partir, por ti es el sugerento Por ti no me lo quiero, por ti no me lo veo Tú me lo amas a partir, por ti es el sugerento Música Por ti, subo por ti Porque te quiero, porque te amo A ti, te dejaré toda la vida Amada mía, a vos Lo que esperas, que lo que hicimos Porque te quiero, porque te quiero Porque yo voy a volver Porque te amo a la vida Por gracias a tu hermano Porque te quiero Porque yo voy a volver Porque te quiero, porque te quiero Música Música